Música Abrieron los cines, parecía imposible, parecía que no iba a llegar nunca, pero finalmente llegó y no solamente se están poniendo en capital las películas que se estrenaron en el interior sino que hay novedades, un musical imperdible, una reflexión, un ensayo sobre Güemes que hay que ver y una película de animación de Disney Plus Música Música